¿Qué pasa con los costos de los costos de los costos de los costos? ¿Qué pasa si se miran mucho los márgenes de rentabilidad? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que quizá hubo mucha mayor rentabilidad que la que habían declarado las empresas y entonces la plata ¿dónde está? ¿Qué pasa con los Pandora? En fin, vamos a abrir el diálogo, vamos a integrar en este pensamiento en voz alta a Pablo Manzanelli que es director de Cifra, que es el centro de investigación y formación de la República Argentina, que depende de la CTA. Es investigador del área de economía, tanto de Flaxo como de Conicet. Pablo, ¿cómo te va? Hugo Gullman, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, estábamos pensando, pensando en voz alta acerca de cómo se aprovechan estos días, digamos, desde que arrancó este control de precios, este congelamiento de mil y pico de productos, hasta el día 7 de enero, que supuestamente concluye, y qué se puede hacer para que, digamos, no tengamos que esperar un efecto rebote, por ejemplo, ¿no? Bueno, este, yo creo, desde mi punto de vista, es un paso necesario, el primer paso necesario. Estamos en un escenario de inflación muy alta, que no se ve, hay presiones en la inflación mundial que son relevantes, que deberían ser atendidas, y, por otro lado, tenés, ahora, lo formado en el precio que, como siempre, en la tuja distributiva y cuando hay fundamentos de inflación, por otro lado, siempre aprovechan para sacarlo de su cajada y es lo que está ocurriendo ahora en la actualidad. Es decir, tenemos al conjunto de la economía bastante empobrecida, durante la pandemia, las dos pandemias, la económica del Macri y la sanitaria, tenemos a las pibes que sobrevivieron a estas dos crisis, con deudas y con niveles de rentabilidad todavía reducidos, pero tenemos grandes empobrecidas que tienen, que, bueno, al revés de todos, están en la situación en la que, por decirlo, en forma criosa, la están levantando como pala, y esto es, obviamente, cuestionable en la situación actual. Así que, bueno, un primer paso, yo digo, era mostrar los dientes y hacer política de precios más dura para trabajar con las empresas, fundamentalmente con las grandes, y después, bueno, hay que hacer una estrategia integral, ¿no? Esto debería, lo puedo decir, no la pausa que debería provocar eso, que hay que ver si lo logra, ¿no? Pero debería generar un tiempo para poder afinar la política en términos de una estrategia que busque actuar sobre el esfuerzo relativo de la cadena productiva, ¿no? Y, principalmente, concediendo a los fundadores de un público de precios de cámaras de esa cadena productiva, que son los que discusionan la situación general. Por otro lado, tenés la situación de las comunidades, esto es una, sobre todo, alimentos y commodities, y somos difundidos en la industria, y los productos que les pega la conjunta economía en términos de precios, y ahí hay que, también, pensar en una política, porque el actual nivel de restricciones probablemente no sea el más adecuado, cuando hay una inflación mundial al menos del 30% entre anuales en dólares, ¿no? Y cuando hay una inflación de aluminio, de hierro, de acero, de impulsos minerales, del 35% en dólares. Estamos en una situación muy delicada, porque, bueno, obviamente la situación mundial derivada de la pandemia hace que la mayoría de los países centrales estén involucrando todavía políticas expansivas en materia fiscal y monetaria, eso genera un incremento de demanda, pero todavía hay una incertidumbre bastante grande a nivel internacional, sobre todo a ocurrir en la economía mundial, y por eso se atreven las inversiones. Entonces, eso genera una situación internacional, ¿no? Ahora bien, es una situación, insisto, muy complicada, porque, en lo mejor de los casos, la economía se reactiva, pero con niveles internacionales, y cuando las economías centrales decían que ese es el límite de la reactivación y que hay que empezar a seguir la tasa de interés, ahí la economía argentina también va a su triunfo que se va a irnos online. Y por eso es el factor fuerte sobre los sectores que tienen mayores posibilidades. Claro, y eso, bueno, sería de alguna manera, no sé si políticamente, digamos, es oportuno, pero el avance que estuvo por hacerse en su momento con el tema de Vicentín, o pensaba si no se requiere alguna modificación de la ley de minería como para, bueno, para hacer más valioso toda la extracción que surge de nuestro territorio y que se va, se va, se va en parte como tierras raras, en parte como, bueno, sin valor agregado, por ejemplo, ¿no? Con todo el potencial que podría haber, aprovechando el concepto, aprovechando otro tipo de herramientas con las que contamos. Sí, es interesante el punto que tocas, porque la política de precios no debería estar descodidada de la política de inflama, de producción, etcétera, ¿no? Este es el desafío, este es el desafío. Porque efectivamente en determinados sectores va a haber que reforzar el control de precios, pero al mismo tiempo hay que generar más políticas que permitan que esos sectores se expanden, que esos sectores se diversifiquen, que esos sectores se generen mal agregados, y todo eso que forman parte en realidad de la política general macroeconómica en particular. Por lo tanto, sí, por eso digo, es un primer paso, no solo en materia de precios, en materia de los cambios que tiene que hacer el gabinete económico elegido que tiene que ver la política económica en general del gobierno, ¿no? Una política económica que tiene que ser más expansiva desde el punto de vista fiscal y monetario, para hacer la crisis, pero al mismo tiempo tiene que controlar fuertes los precios y conducir el proceso económico a partir de políticas industriales que obviamente en algunos casos deberían subsidiar actividades, hacer participar más al Estado, en otras, contribuir con la ciencia y la tecnología que mencionabas. Bueno, ahí hay un paquete grande, ese paquete grande tiene que estar pensado en el marco de la franquicia integral. Esa es la condición de posibilidad de que la política de precios sea fructífera, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Estamos hablando igual de forma a la Argentina de bajar los niveles de inflación, de eliminarla, porque eso sería imposible. Ya intentó el último gobierno hacer un experimento de contracción, de ajuste fiscal y monetario muy fuerte, y no logró bajar la defensa, sino que la subió. Entonces, bueno, hay que intentar atender los aspectos más relevantes de la inflación, de la inflación, entonces, para bajarla, de este nivel que está en torno al 50% anual, intentó irla bajando hacia el 40 o menos. No hay que ver un espejito de colores, esto es la posibilidad de la economía argentina en la actualidad, si quiere, al mismo tiempo, hacer crecer la economía, recuperar el empleo, los exorarios, que están pasando en el futuro. Te hago la última, porque estamos muy escasos de tiempo ya llegando al informativo, pero ahora hay un informe de que se registró un alza del 11,4% en septiembre de producción industrial, un crecimiento, comparada con igual mes del año pasado, y acumula un 14,5% en los primeros nueve meses del año, y esto lo dice alguien que no es precisamente un ultracá, que es Orlando Ferreres, ¿no? Entonces pensaba, esto, muchas empresas tienen todavía una capacidad ociosa muy grande para seguir produciendo, ¿no? Pero, ¿vos crees que en cuánto tiempo puede llegar a redundar, o prontamente puede llegar a redundar, sería la pregunta, en creación de nuevos puestos de trabajo? Bueno, es que acá hay un tema, porque es cierto que la comparación ventura, no es uno de que la industria, de que las actividades están creciendo, pero todavía se sigue comparando con la salida, en este caso es septiembre, la salida de la crisis más profunda. Sí. Pero, como uno ve, mira la comparación mensual, bueno, ahí no se ve tanto ese crecimiento, o una recuperación muy fuerte de la economía en general hasta Fuerero, y a partir de ahí se estancó, ¿sí? Con sumas y sumeros de tener, pero si uno nos compara Fuerero con Agosto, que es el último dato, discurrible, en realidad un crecimiento del 1%, digo, muy bajo. Esto redunda en escasa generación de empleo, y además el empleo que se genera es un empleo de baja calidad, como uno ve los datos del MEC, y lo que más creció es la subocupación, es decir, el trabajador que trabaja en pocas horas y demanda un empleo, porque en realidad son changas y trabajos precarios. Entonces, bueno, acá lo que falta es el camino más de mediano plazo que estábamos hablando antes, ¿no? Falta establecer más claramente la regla del juego y pulsar muy activamente las tuertes de los empleo. Es la única manera en la cual en los sectores que se impulsen puede haber inversión de mediano y de largo plazo y de ese modo generación del progenio de calidad. Por eso digo es central el giro de la política económica que ahora se dio solo en la política de precios después de la carta de Cristina y todos los circunasos que ocurrieron después de las PASO. Bueno, se necesita que antes o después de las elecciones de noviembre se consolide eso con una política con un giro general de la política económica del gobierno y teniendo un capítulo especial en la policía de buscar. Pablo, muchísimas gracias por el contacto con Radio Rebelde. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. A Pablo Manzaneri director de Cifra del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina dependiente de la CTA e investigador del área de Economía de Flaxo y del CONSEC. Ya volvemos. Gracias.